Tengo un sentimiento extraño, como un frío por el cuerpo, creo que estoy enamorada. Al pensar que me dan ganas de convertirme en tu almohada, para averiguar qué piensas, qué piensas sobre este amor, que me ha devuelto la vida, que me ha devuelto la vida. Al pensar que me dan ganas de convertirme en tu almohada, para averiguar qué piensas, qué piensas, qué piensas sobre este amor, que me ha devuelto la vida, 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 que me ha devuelto la vida. Al pensar que me ha devuelto la vida, 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 que me ha devuelto la vida. En mis palabras nos sirvimos del viento, a buen soñar, a buen soñar. Tante perdida la esperanza y la vida, a buen soñar, a buen soñar. Mis viejas penas, hoy sobre Dios podemos ver felicidad, a buen soñar. Siempre es domingo, para mi alma se canta de felicidad, a buen soñar. Tiene palabras positivas del viento, a buen soñar. A perdida la esperanza y la vida, a buen soñar. A perdida la esperanza y la vida, a buen soñar. Tiene palabras positivas del viento, a buen soñar. A perdida la esperanza y la vida, a buen soñar. A perdida la esperanza y la vida, a buen soñar. A perdida la esperanza y la vida, a buen soñar. A perdida la esperanza y la vida, a buen soñar. La esperanza y la vida, a buen soñar. La esperanza y la vida, a buen soñar.